Como parte del programa que la Secretaría de Educación y Cultura a través de la Dirección General de Bibliotecas realiza en el Estado de Sonora, a partir de la segunda quincena de julio la Biblioteca Pública Municipal estará realizando talleres de lectura como parte del programa Vacaciones en la Biblioteca, el objetivo fortalecer la cultura entre la comunidad. Del día 15 de julio vamos a tener mis vacaciones en la Biblioteca, que es una serie de programas que manda la Dirección Estatal de Bibliotecas para tener actividades de fomento a la lectura. La Biblioteca está desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario corrido. Así lo expuso el responsable de la Biblioteca y encargado del Instituto Municipal de Cultura en Guaymas, Mauro Barrón Robles, quien también explicó que las primeras semanas de julio la Biblioteca ofrecerá pláticas, ponencias y presentaciones del libro en el marco de la celebración de los festejos del 13 de julio. Bueno, en la Biblioteca Pública, la primera quincena del mes de julio, vamos a estar trabajando en un 50% en la actividad, porque se van a hacer, en primer lugar, va a haber presentaciones de ponencias históricas a cargo de la Sociedad Guaymense de Historia y va a haber presentaciones también de libros ahí en esa área y tendremos una exposición pictórica. Alex Jiménez en la cámara para Radio Visa TV, Carmen Ruiz.